¡Claro, gente, Colombia! ¡Es mi ciudad! Y lo abroquí, yo tanto eso digo Lo abroquí, yo aquí en la montaña Siendo que me abandono, mi caballo Porque dicen que no me he querido Porque eso es un buen día de los cerros Y yo que su sur, te lo detalle Eso que regresa ya mi morena Eso son las brisas de papel ¡Oh, hey! ¡Ave! Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¡Venga! ¡Maximiliano y Matías! ¡Sanquirem y salve! ¡Ave, hombre! ¡Vaya! ¡San! ¡Venga! ¡Venga, Miguel! ¡Venga, Miguel! ¡Venga, Miguel! Hoy venía de ti, yo le lloro a vos y traía con el dolor Nunca te puedo al final, tu recuerdo yo siempre huí Y es que acá entre lejos nunca podría al final de perdí ¡Ay! ¡Oye! ¡Oye, señor! ¡Oye, señor! Playa Colorado, Playa Colorado En mi corazón te quemo y de ti no me olvidaré jamás Playa Colorado, Playa Colorado En mi corazón te quemo y de ti no me olvidaré jamás ¡Pareo! Y esto es el mundo, de Colombia, pa'l mundo ¡Ay! Lo baila Colombia, lo baila Costa Rica, lo baila mi morir y lo baila todas chicas ¡Ay! ¡Ay! ¡Oye! 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 la boquina para besar, y yo sé a quién amar. Las carlinas son suya mirar, me hacen delirar, son rosas de un jardín de amor, que hay un blanco. Las carlinas son suya mirar, me hacen delirar, son rosas de un jardín de amor, que hay un blanco. De gracia nuestra, de que los científicos en el mundo entero, ¡húna! ¡Solo! ¡Gracias, muchas gracias!